Los carteles por favor, en la pantalla, aquí apareciendo, los carteles de Asturias. En primer lugar tenemos el día 30 de julio, la primera correa de toros, el número de San Pedro, para el matador Rafael de Julia, correa español, conocido de la afición de Perú. Ha tenido dos puertas grandes en Madrid y un torero muy interesante, el cual vuelve algunos años a nuestro país. Tenemos la participación de la novillero española, Rocío Romero, que ya ha pisado el suelo peruano en la pasada pelea de Sucre y que debuta en Cicelendín y también que viene con mucha ilusión y muchas ganas porque está próxima a tomar la matira en José Blanco el día 26 de septiembre con el maestro Manzanares y con el maestro Rocarrey en el país. Y tenemos la compañía de nuestro paisano, el novillero peruano Joaquín Caro, alumno de la Escuela Tarrina de Madrid, que también nos va a sentir mucha ilusión de haberlo incluido en el cartel, que es un torero que ha marcado una importante participación en los últimos dos años y es un proyecto muy importante para la coletería nacional. Es nuestro deber para nosotros como organizadores, pues darle la oportunidad a los toreros peruanos y que es mejor a los jóvenes como Joaquín. Eso va a ser el día 30 de julio, la primera correa de toros en Cicelendín. Tenemos también la segunda correa de toros, que va a ser el día 31. Se repite un poco el cartel con Rafael de Julia, Rocío Romero, Joaquín Caro y la inclusión del reconegador Andrés Ruiz. Es un torero colombiano que ya ha venido a nuestro país con anterioridad e incluso ha participado en Cicelendín años anteriores, con todos de San Simón y de San Pedro. Eso es el día 33. El día 1 de agosto tenemos la tercera correa de toros, con la participación de la torero español, muy querido por la afición del Perú, ya conocido Paco Ramos, que está en un momento, acaba de venir a triunfar en la Fene de Castellón, la correa de Torino, con Antonio Ferreira y Miguel Ángel Ferreira. Participa también en la correa de toros de en Valencia, en la Feria de Julio, junto a Robleño y a Román, junto a los de Mühle y de Ecuador. Tiene mucha ilusión, Paco ya es conocido de la oficina de Perú y hace su debut en Cicelendín. Tenemos al matador de toros peruano, también Alfonso de Lima, que también era su ilusión por torear en la plaza de Cicelendín, nunca lo había hecho. Y debuta también en Cicelendín, Alfonso de los Toreros más destacados de nuestra coletería nacional. Y al lado de la matador de toros colombiana Rocio Morelli, anterior triunfadora de la Feria de la Torina de Cicelendín de la Baja. El día 2 está el peruano español Paco Ramos, Alfonso de Lima, Rocio Morelli y la inclusión del recorneador ecuatoriano Santiago Valladares. Para la inclusión de los recorneadores en este cartel, es por el gusto de la afición serendina, le gusta mucho el recorneo. Y hemos querido incluir en dos tardes, con la avenida aquí del señor Alcalde y el comité, en dos tardes en el artículo. El par también acompañado de los toros de San Simón y del Campo Obrado de Viraco. Y esta es la Sierra de Feria, nuestro kit de la Feria del Toro. Un mano a mano interesante de dos matadores de toros, como el Paco Ramos y Alfonso de Lima, un mano a mano con cuatro toros de Campo Obrado de Viraco Arequipa. Nos hace mucha ilusión que estos dos torenos, que ya están acostumbrados y son especialistas, conocen mucho la casa de Campo Obrado de Viraco Arequipa. Y estoy seguro de que el éxito va a ser esta cantada y va a ser rotundos de día. Tenemos mucha ilusión en esta corrida, por ser el final del año. Y estos son los carteles, día por día, para que la visión se les bendiga y que todos puedan poder saber de lo que hemos trabajado con este tiempo. Una pregunta, Sara. Esta feria es muy importante la de Celendín y quisiera saber si se ha implementado una capacitación personal de la Dirección o Secretaría del Turismo para promover el turismo y atender adecuadamente a los turistas foráneos y de partidos. La economía, gracias por la pregunta. Efectivamente, al menos en esta ocasión que estamos iniciando en este 2023, hemos puesto todos los corazones necesarios para que el turista y los restaurantes tengan el mejor plato posible. Se está capacitando tanto a comereros, restaurantes, servicios de transporte y situaciones conexas para que de alguna u otra manera el visitante y el turista puedan sentirse cómodos en nuestro pueblo y durante la feria también, que es el motivo de la conferencia del día de hoy, puedan tener acceso a todos los servicios que ellos requieran. Estamos poniendo todos los esfuerzos desde la municipalidad provincial para que esto sea realidad. Quizás en años anteriores no ha habido la debida atención, pero nosotros lo estamos asumiendo con mucha seriedad. Queríamos lograr la serendín, como decían, se logró la serendín inicial que tuvo al daño tanto en el tema taurino como en el tema turístico. Acabamos poniendo todos los esfuerzos desde la municipalidad provincial. ¿Cuál fue el criterio de contratar a Rafael de Julia para esta serie? ¿Cuál fue el criterio de contratar a Rafael de Julia para esta serie? Bueno, como ya lo conoce la propuesta de Julia, el criterio de que tuvo una época muy buena, en el campo también. Fue capaz de salir a la puerta de Madrid en ocasiones, y estuvo alejado de los ruedos, que tuvo un buen tiempo. Rafael ha vuelto a los toros, ha vuelto a aparecer con un éxito en el Guasaque, Colombia, luego de diez años. Nada más y nada menos que ha hablado de Luis Bolívar, en la cual con todo cuatro de la sujado está en el viaje de España. Los días en perfectas condiciones, está muy bien, está el hombre físicamente preparado, técnicamente muy bien. ¿Qué se puede esperar? Un tolero que agarró pozo en los años, agarró madurez, y su honor es tenerlo en la fe de Serenismo. Es un lujo, porque es un tolero que la verdad que tiene todo el pergamino, para estar en todas las condiciones, para estar en una fe de cómo se le dio. ¿La apertura de los abonos, a partir de cuándo se realizará, y en qué sistema, para la gente que tenemos o en otras provincias, hará de hacer un sistema online? Bueno, en tema del ingreso al costo tablino, Serenismo es una plaza tradicional construida de palos, de madera. Los abonados son familias tradicionales de Serenismo también, que construyen los cifros año tras año. Las personas pueden ir el día de la corrida, acceder a una entrada y poder participar de la corrida. No va a haber venta online, no se acostumbra a eso en Serenismo, todo es más familiar, y para las personas que quieran ir siempre hay un espacio. Bueno, en cuanto a la denominada, estamos denominando la Feria del Toro, porque así mismo lo define, ¿no? El tema de mi trabajo ha sido seleccionar una cantidad de animales de todo este tiempo, que seleccionaron 20 toros, y lo que hemos buscado, pues, es de las lechugas, sin descuidar la seriedad del toro y el rapido. Es muy importante para denominar una Feria del Toro, que salga del toro en últimas condiciones, en torres puestos, en torres bien presentados, y eso es lo que vamos a tener en Serenismo. Por ahí, de repente hay algunas dudas de la presentación del ganado, que no van a tener ningún problema con el tema de la presentación, porque es un toro, que van a llegar sobre los 460 kilos para arriba. Y eso es lo importante. Difícilmente en una feria, en muchas ferias que se organizan, se llega a ese punto y nosotros lo vamos a conseguir, lo hemos conseguido, y esperamos de que se hayan agradado a todos los mencionados, que reclaman la presencia del Toro en las provincias del Perú. Para complementar un poco más la pregunta anterior, con la idea de los abogos y demás, dejamos en cuenta que se le tiene, como les decía, una plaza tradicional, si bien es cierto, es una plaza artesanal construida de madera, pero tiene un abogado por tarde de más de 10.000 personas. Entonces, tenemos que hacer un espectáculo para contentar a más de 10.000 personas por tarde. Entonces, todos los esfuerzos que hemos hecho durante todos estos meses han sido abogados a que tanto coros como coreros tengan una buena presentación. Creo que hasta el momento eso lo estamos consiguiendo, y esperamos que la feria se denice a todo el éxito este año. Una pregunta, señor alcalde, soy Carlos Pardo de Perú Toros. Este, cuando pasan ya las fiestas de Celendín, pasa todo el tema religioso, queda ya el tema taurino. Y a veces vemos que Celendín, luego que pasa ya el tema religioso, pues Celendín ya, digamos que le falta un poquito de vida, ¿no? Si bien es cierto, la plaza de toros se llena, ¿no? Pero le falta quizás un poquito más de ambiente, digamos, en los días que son los días festivos taurinos. En este caso, ¿ustedes han planteado alguna alternativa para que, digamos, haya un poquito de más ambiente taurino en esas fechas netamente donde se desarrollan las corridas? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Victor Hugo, creo que estamos contestando algo, ¿no? Sí, precisamente, justo hablábamos, señor alcalde, que durante los cinco días de corrida va a haber, luego del sorteo, se va a convocar a toda la afición, a todos los aficionados de Celendín, a todos los visitantes, que quieran participar de una exhibición de Torero de Salón por parte de los matadores anunciados en el mismo día del castello. Los tres matadores, o los matadores que les toque torear ese día, van a estar compartiendo y compartiendo sus experiencias, y sus experiencias a los aficionados, niños, a todos los que se acerquen, mujeres y niños, para fomentar la afición de donde se trata. Para eso también nos va a apoyar nuestro amigo Eduardo Montero en todo el tema de los peces, de los capos, de las muletas, de las cosas que se necesitan para todas esas cosas que queremos realizar en el Torero de Salón, y que compartan experiencias con los toreros y con todos los aficionados que se necesitan. Por mi parte, el tema de la organización, cómo lo están manejando, cómo lo están viendo, son pistas partidas, justamente cerca a pistas partidas, y todo ese tema, cómo lo están haciendo, el tema de la energía, para que todo vaya bien en estos tres días, y justamente no se va a dar esta corrida, esta corrida para la provincia. Bueno, como decía ahí el señor alcalde, el enlín, los palcos, la gente que está abonado, son familia. Entonces, cada abonado cumple un palco, y invita a su familia, a sus invitados, y a la gente que pueda visitar. Ese es el tema. Y en cuanto a la... Eso sí me preguntaban mucho, sobre los aficionados que vienen de Lima, la gente que quiere llegar. Que vayan con toda confianza, porque van a encontrar entradas, que van a ser facilitadas sin ningún problema. No se va a vender como en otras ocasiones online, porque es un tema más costumbrista, más antiguo. Que no vaya con confianza, que van a estar entrando. Entradas sin ningún problema. Para el señor alcalde, con respecto a los turistas, que hay mucha gente por esa época, ¿ha previsto usted promover el turismo en Selendín, para visitar sus diferentes lugares turísticos? Sí. Por supuesto. Estamos en un trabajo fuerte, les decía, por potenciar todo el sector turístico en Selendín. Sí. Empezando por poner en valor todos los recursos, productos turísticos que tenemos en lo que es ciudad. Porque como son sólo cinco tardes de todos, es poco tiempo para visitar toda la provincia. Pero sí alcanzaría para visitar algunos espacios que estén cercanos al centro de la ciudad, como el mirador, que es lo que tenemos en el barrio San Isidro, del barrio de Valle de Yacuá, de Valle de Balsas, tenemos de Velo de la Novia, muchísimos recursos turísticos que ahora los estaremos promocionando, junto con la promoción de esta fe de la familia. Definitivamente esperamos que los turistas vayan, y que mientras esperan la siguiente corrida de todos, tengan un espacio de tiempo para que puedan visitar el turismo y con obra de economía también en Selendín. Gracias. ¿Un señor alcalde? Sí. Habla de interesante el tema turístico, sobre todo para los que no están ahí, que se van de fuera. ¿Cómo es el tema del alojamiento? Porque a veces es complicado para el que no está fuera, o no está en la ciudad, conseguir contactos al menos. ¿Van a pensar alguna guía de alojamiento para promover entre la gente en redes, para que pueda ir la gente ya haciendo sus reservas de hoteles? Sí, mire, estamos justo en este trabajo del padronamiento de restaurantes, hoteles, servicios de transporte, y ya en unos días más estaremos lanzando un aplicativo donde online podrán hacer sus reservas con tiempo. La recomendación es que lo hagan con tiempo, porque en estos días que son festivos, y lo decía el señor periodista, justo son muy cercanos a fiestas parias, patronales, con vacaciones de mil año, o sea, hay bastante concurrencia de personas. Y si alguien está pensando ir a cinco tardes de corrida o más, sería bueno que con tiempo puedan hacer la reserva. Pueden encontrar eso en la página web de la municipalidad, página de Facebook, pero también, como les digo, ya en lo antes posible, y en esa más tarde, estamos lanzando el aplicativo turístico de la municipalidad provincial de Selení, donde desde su hogar podrán hacer una reserva, o podrán ponerse contactos con restaurantes, hoteles y demás. Tengo una pregunta que también creo que es un tema que también puede ser preocupante, el tema de la revenda, o el tema de los diversificados, que a veces no podrían, el tema de las personas que vienen a este evento. Bueno, para aclarar un poco lo que decía Víctor Hugo, el tema de la tasa artesanal de Selení es un tema tradicional, es histórico. Cada familia tiene un abono, son 104 sitios que se venden el abono, es por eso que quiero decir, estamos hablando de más de 10.000 personas por tarde, tenemos que contestarlo. Cada familia tiene un abono, son 104 sitios que se venden el abono, es por eso que quiero decir, y la venta es directa en el lugar, cada uno se acerca al sitio de su preferencia, y directamente coordina con el propietario y la sede a la corrida de todo. No se preocupen, espacios siempre hay, vayan con toda confianza, si tienen algún contacto previo y puedan separar también con tiempo los sitios, enhorabuena. De lo contrario, la misma tarde, en el mismo momento, pueden adquirir sus entradas y tener acceso a la corrida de todo. O sea, ahí no hay orejos, no hay reviertas, no hay nada, es trato directo. Una pregunta más. ¿Han empezado ustedes o están ampliando los corrales para los toros, ya que eran bastante reducidos? Sí, mire, para este año hemos ampliado un chiquero más. Lo que pasa es que, históricamente, en las 5 tardes de corrida, se toreaban 15 ejemplares, 3 por tarde. Este 2023 hemos ampliado el número de ejemplares, vamos a torear 20. Entonces, 3 ganaderías, tenemos que darle las condiciones necesarias a los animalitos. Es por eso que este año hemos ampliado los toros, pero también con la intención que a futuro, a presente año, vamos a reconstruirlo todo. Este año ya, porque estamos con el tiempo ajustado, únicamente lo que hemos hecho es ampliar un poco más, para que la otra ganadería que viene de aquí va a tener su espacio propio, cada ganadería lo tenga un espacio propio, y no se estén mezclando los ejemplares, pero para los siguientes años vamos a reconstruir todos los países. Perfecto, gracias. 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 Gracias a todos por su participación. Gracias a todas las personas que nos siguen a través del internet y las redes sociales. Hacerles desde este espacio una invitación muy cordial, muy fraterna, que visiten nuestra provincia de Silení, una provincia histórica, una provincia taurina de antaño. Van a encontrar un buen trato, van a encontrar un ambiente apropiador, van a encontrar, sobre todo, una muy buena corrida de toros, buenos toros, buenos forenos, que van a dejar muy en alto la tauromaquia en nuestro país. Entonces, visítenos con toda confianza, y los esperamos, los esperamos para disfrutar de esta pieza taurina, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más que decir, mi peruco de Alintros? ¿Invitarles de repente de qué día va la feria? Bueno, pues nada para cerrar, solo invitarlos con mucha ilusión, desde el día 30 de julio al 3 de agosto a la Feria Torina de Silení, en la cual, pues, tendremos cinco días intensos de toros. Es una de las ferias más largas del Perú, y de los pueblos más recopiadores, así que todo está dado como para que puedan llegar con toda la confianza y divertirse en una feria bonita, una feria que funciona, y esperamos que los toros en vista, que los toros, los toleros, los toleros hagan su función, y que el público vibre, y que lo que se quiere es ahora en esta tauromaquia, que está pasando por tantos ataques, tenemos que ponernos todos de un solo... ...sumar a que la tauromaquia sea reciente, pues, el día a día, y qué mejor es el edificio, que es una plaza artesanal, como bien dice el señor Alcán, que aloja más de 100 mil espectadores. Entonces, son cinco días intensos de toros, esperamos. ¿No llegas? ¿Este año no va a haber vaca para los ambicionados? Si hay. Si hay una vaquita que ha coronado Romano Sánchez para ir desde la materia San Simón. ¿Vivo? ¿Estamos? Gracias. 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 ¿No se ráen que tenemos ahí unos regalitos especiales para que nos tengan venido a visitarnos y a estar con nosotros? Gracias. Gracias, gracias. Si, gracias. Gracias. Si, gracias. Gracias a todos. Es una transmisión en vivo en la conferencia de prensa de la provincia de Zelenín. lo que será la feria de Celendín que inicia el 30 de julio al 3 de agosto 5 tardes 5 pesejos taurinos y aquí andamos a conocer los pormenores, el señor alcalde de Celendín y por supuesto el asesor que es el matador Hugo Garapito si, si ¿la llamamos? claro, aquí de marco vamos a buscarlo ¿ah? ¿lo voy afuera? si, si son imágenes en la parte exterior frente a nuestra bicentrana y a la plaza de Hacho ¿alguien? 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 calmo ¿alguien? calmo ¿alguien? ¿alguien? Amigos de Perú Toros, nos encontramos en vivo desde nuestra vicentanaria plaza de Hacho, gracias a la maldad de señor alcalde de la provincia de Selendín, señor alcalde, mucho gusto de tenerlo acá con nosotros. Desde ya valoramos su presencia, pues autoridades como usted que defienden la fiesta, creo que es loable, y eso hace que nuestra fiesta se mantenga y continúe. Su presencia enaltece nuestra fiesta, y creo que ese es un gesto muy importante de usted, y nosotros como torinos lo valoramos. Así que gracias por rescatar nuestras tradiciones, como parte de nuestras costumbres, de nuestra identidad cultural. ¿Cuáles son sus sensaciones para este año en Selendín? Este es el primer año de su gestión, y creo que vendrán nuevas ferias, vendrán nuevas propuestas. ¿Qué espera usted de esta feria para todos nuestros amigos de Selendín? Sí, muy buenos días, gracias, gracias de verdad a la página Perú Toros, y a toda la afición taurina del Perú y del mundo. Bueno, estamos acá, como usted lo dice, presentes para promover nosotros la Feria Taurina de Selendín, que se va a realizar los días 30 y 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto. Yo, en mi condición de alcalde y presidente del Comité Taurino, efectivamente es mi primera experiencia organizando esta feria, pero no es mi primera feria como aficionado. Siempre, toda la vida hemos estado pendientes de cómo se organizan las ferias en Selendín y en otras partes del país, y estamos poniendo todos los esfuerzos necesarios para que esta feria, que nos hace mucha ilusión a nosotros, salga de lo mejor posible. Es por eso que con tiempo ya, así como anunciamos en la conferencia de prensa, estamos viendo toros, estamos viendo toreros, que ya se anunciaron también el día de hoy las ganaderías y los matadores y matadoras que nos van a acompañar en julio y agosto, y esperamos, pues con mucha ilusión, que esta feria salga lo mejor posible para que en lo sucesivo podamos ir mejorando. Qué bueno, señor alcalde. Una consultita. Selendín es una provincia donde hay bastante comercio, bastante actividad comercial, y son estas fiestas las que permiten que los comerciantes de la zona puedan vender más, puedan promocionar mejor sus productos. ¿Habría la posibilidad de hacer alguna feria? Usted lo anunció en conferencia, y nos fue a recalcar, como ejemplo, le pongo Gutermo cuando hizo su feria del café, el año pasado, en plena corridas, en la Plaza de Armas. Siendo Selendín, luego de las fiestas normales, religiosas, había la posibilidad de que también se genere algún tipo de feria donde participen los comerciantes de Selendín, para que puedan exponer sus productos, puedan sacar de sus productos, y que la gente que va de acá, lógicamente, pueda ver lo que produce Selendín. Y creo que durante las ferias anteriores, creo que no ha habido esa propuesta de que el comerciante muestre sus productos. ¿Qué es lo que produce Selendín? ¿Qué es lo que brinda Selendín a la gente que va de Lima, o al aficionado que va de otros lugares, que no probablemente son de ella de Selendín? Sí, mira, qué interesante pregunta. Selendín, aparte de la feria taurina, tenemos muchas actividades más, donde promovemos la agricultura, el turismo, el folclor, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y durante los cinco días de festividad taurina, de todas maneras, necesitamos hacer algo. Quizás antes no se ha hecho, pero estamos promoviendo, como lo decía Víctor, una parte de promover la tauromaquia desde los más pequeños, a través del toreo de salón que queremos implementar en las mañanas de toros, porque la corrida es en la tarde, pero en la mañana queremos promover el toreo de salón para que algunos aficionados de todas las edades puedan asistir con la participación de los matadores que vamos a tener presentes en Selendín. Y por otro lado, promover el turismo, promover el comercio con los productos tradicionales y costumbristas que tenemos en nuestro pueblo, la elaboración del sombrero de paja toquilla, el chocolate de taza, la promoción de los lugares turísticos, para que todos los que nos visiten tengan algo que hacer mientras esperan la corrida de toros. Miren, la mayoría de nuestros viajes que hemos hecho a Cajamarca y a diversas plazas taurinas del Perú, siempre se encuentra el clásico sombrero selendino. Y preguntamos de dónde, si es Selendín, ¿no? Entonces, ¿por qué no Selendín promocionar, difundir lo que produce Selendín, no? Entonces, creo que sería una buena oportunidad para que puedan mostrarse también los comerciantes y vean reflejado en su fiesta, ¿no? Quizás la posibilidad de poder vender un poquito más de lo que venden normalmente, ¿no? Señor alcalde, le agradezco bastante sus palabras. Gracias. Somos Perú Toros, la plataforma taurina, con sus siete grupos taurinos. Le agradecemos su participación con nosotros y esperemos vernos en Selendín el mes de julio. Muchísimas gracias y Selendín los espera, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo para tener una bonita feria este año, ¿no? Gracias. Muy amable, señor alcalde. Gracias, gracias. Bueno, estuvimos con el señor alcalde de la provincia de Selendín. Bueno, es el ambiente que se vive en los exteriores del restaurante, en la cual se llevó a cabo la conferencia de prensa acá en Selendín. Héctor, ¿algún comentario? Bueno, es bastante expectativa. Ha creado esta conferencia, bastante expectativa, por lo que será la Feria de Selendín, en homenaje a la Virgen del Carmen, a partir del 30 de julio al 3 de agosto. Bueno, están prometiendo mucho. Se le ha denominado la Feria del Toro, porque acaban de mencionar que los toros están en tipo, en trapío, peso, edad y trapío. Entonces, eso es lo que esperamos y ha despertado más expectativa el aficionado. ¿Qué se dará cita en esta plaza que alberga a más de 12.000 o 15.000 personas aproximadamente? Efectivamente, Héctor, nosotros los que hemos estado en Selendín y hemos podido gozar de lo que se dedica a Selendín, efectivamente, esta es una plaza tradicional. Yo soy de la idea de que se conserve. Si bien es cierto, hay mucha gente que dice que no, pero bueno, es parte de la tradición, parte de la costumbre de muchos años de Selendín. Lógicamente, tomando las medidas del caso de seguridad para que el aficionado vaya y concurra. Yo creo que Selendín es tradicional y espero que esto se mantenga en el tiempo. Y viajar hasta allá. Claro, claro. Sí, sí, como tú acabas de mencionar, es una plaza muy tradicional, que se arma de los palcos. Son 110 sitios, ¿ah? De 2x2. 110 sitios, más o menos de 2 metros por 2 metros aproximadamente, que se construyen para esta feria, para este evento, ¿no? Taurino. Y la verdad que es motivo de amistad, familia, reencontrarse con los amigos, los familiares, invitarse al palco, invitarle a Tuchaque. invitar a los familiares y amigos y disfrutar de la tarde. Sí, porque ahí la gente lleva sus tamales, lleva los chicharrones, para compartir con las amistades. Bueno, es bonito y muy tradicional. Rafa, este, voy a... Rafa, un poquito. Voy a tomar la palabra de mi amigo Rafael Goliar, presidente psicodotaurino de Lima. Rafa, ya que te tengo acá, estamos en vivo para Perú Toros. Cuéntame del seminario que se va a dictar en el centro Taurino. Sí, gracias, gracias. Gracias como siempre a los hermanos Pardo Navarro, que siempre están colaborando con nosotros. Vamos a hacer un pequeño conversatorio con los periodistas. Hemos invitado esta vez a cuatro periodistas. Esperamos en una siguiente invitar al resto de periodistas. Es para hablar un poco sobre la situación de las corridas de toros en Lima. No sabemos hasta ahora qué va a pasar con la beneficencia. Supuestamente el viernes van a... Ya van a otorgar la Plaza de Hacho. Pero seguimos a la espera, ¿no? Y un poco preocupados porque solamente exigen tres corridas para este año. Entonces nosotros quisiéramos saber en realidad qué es lo que va a pasar con nuestra plaza, qué es lo que va a pasar con nuestra afición. Ver otras alternativas en Lima porque no sabemos, lamentablemente, con Hacho qué pueda pasar, ¿no? Esa es nuestra preocupación. Rafa, el seminario que van a dictar en el círculo... ¿De qué se trata y a quién está dirigido? El seminario se llama Actualidad y Futuro de la Plaza de Toros de Hacho. De las corridas de toros en Lima. Entonces lo que nosotros queremos está dirigido a todos los aficionados, al público en general. Están todos cordialmente invitados. Es un conversatorio. Queremos continuar con estos conversatorios. Tratar de hacer una serie de conversatorios que nos ilustren un poco, que nos ayuden un poco a tener una idea de qué es lo que va a pasar en Lima, ¿no? Nuestra preocupación es Lima porque las provincias están fuertísimas, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien, ustedes que viajan por todo el Perú. Perú Toros viaja por todo el Perú. Y en provincias no hay ningún problema, prácticamente. El tema es Lima. El tema es Lima, ¿no? Y tenemos que fortalecer Lima. Tenemos que procurar que nuestra Plaza de Hacho vuelva a tener la majestad que tuvo alguna vez en el mundo de los toros. Y eso es lo que creo que todos los aficionados desean, ¿no? Para eso estamos. Enhorabuena, Rafita. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, fue el señor Rafael Oliar, presidente del Círculo Taurino del Perú. No, no. De Lima, de Lima. Peña Taurina. De Lima. Presidente de la Peña Taurina de Lima. Peña Taurina de Lima. Peña Taurina de Lima. Una de las más antiguas, ¿no? Estas son imágenes de los exteriores. Entonces, mira, con respecto a un comentario, con respecto a lo que acaba de mencionar Rafael Oliar, que este viernes se va ya a adjudicar, se va a saber quién hará la feria del señor de los milagros. Porque se ha estado postergando, postergando, postergando la beneficencia de acá de Lima. Ha estado postergando las fechas, exigiendo unos requisitos que, he escuchado, los empresarios no han podido cumplir. Un poco complicado, pero, sin embargo, para este viernes ya se va a definir. ¿Y solamente acabo de escuchar que van a haber tres corridas? ¿O están exigiendo la beneficencia de esas tres corridas nada más? Me parece muy poco, ya que la afición está acostumbrada a ver cinco corridas, ¿no? Cinco tardes de toros en la feria del señor de los milagros. Veamos a ver qué es lo que pasa. Hay que esperar a ver cuáles son las novedades de esta licitación. Y esperemos que sea todo positivo para que ACHO continúe como siempre, ¿no? Y aún, ¿no? Quizás mejorando, dando mejores espectáculos. Y que, lógicamente, también se ve el tema de los precios, ¿no? Porque ACHO es una plaza carísima. Yo creo que si queremos incentivar la taromaquia en nuestra plaza, tenemos que trabajar también los precios, ¿no? Sin embargo, esos son factores ya quizás un poco complicados, ¿no? Por los altos costos que tiene, pues, ¿no? Lógicamente, la plaza de ACHO, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente, pues, como comentábamos anteriormente, lo que pasa es que ahora los empresarios ya solamente ven utilidades. Se están viendo como negocio. Es un negocio realmente. Ya no hay mucha afición, como lo había antes empresarios aficionados que apostaban por la feria y hemos tenido la oportunidad de ver a las mejores figuras del mundo aquí en nuestra feria. Y resulta que de un tiempo atrás, no muy lejano, ha sido, pues, administrado por comerciantes que solamente ven ganancias, dinero y engañando a la afición muchas veces. De eso somos testigos. Bueno, esperemos que Celendín, este año, pueda darle a su pueblo una feria importante. Creo que por el estado del ganado, creo que está garantizada. Vamos a ver el cartel de qué manera pueda responder a las expectativas de los aficionados chilicos. Así que, nos vemos en Celendín, Héctor. Señor, de todas maneras, Dios mediante, estamos en Celendín para disfrutar de las cinco tardes de toros y estar ahí entre amigos y familiares. Y, por supuesto, invitar a todo el público, a toda la afición, para que se dé un salto, pues, a disfrutar de una semanita esta feria de Celendín, que promete, hay mucha expectativa, y, por supuesto, que el toro, con peso y trapío, como lo acaban de mencionar, los responsables de esta feria. Así que, ahí nos vemos. Pero, previamente, nos vamos a Chota y Cutervo. Vamos a Chota, luego vamos a Cutervo. Bueno, esperemos pasar un fin de semana, la última semana de junio, una semana con sabor a todo lo bravo, y siempre disfrutando de los buenos amigos, de los buenos paisanos, de la muchísima gente conocida que tenemos en Chota, en Cutervo. Y, luego de ello, pues, ya, nuevamente, hacer maletas en el otro mes, y nos vamos a Celendín. Claro, claro, y como ustedes saben, a todo el público que sigue la plataforma de Perú Toros, Perú Toros estará haciendo, pues, la cobertura en estas ferias importantes del interior del país, y así que no se lo pierdan y estén atentos. Ahí nos vemos. Gracias, Héctor. Bueno, este... Bueno, estas son las imágenes que tenemos desde la... de los esteles de la plaza de Hacho, en la zona de sombra, donde hay un pequeño compartir. Voy a pedir un favor a... Si puedo hablar con el matador de Iturubo Barabito. Bueno, amigos de Perú Toros, siempre... nos manda la atención y la amabilidad del matador Víctor Hugo Barabito. Quisiera hacerle una cuenta de prendida al matador. Siempre agradecido por su preferencia, su amabilidad, y siempre su predisposición a conversar con nosotros. Quiero que nos cuente sobre el ganado que va a hacer Lendín. Creo que es algo importante, porque a veces siempre decimos... Siempre criticamos al toro, ¿no? Hay torero, pero no hay toro. Entonces, según lo ha anunciado, vemos que ahora hay toro. Y ahora lo que vemos es que, obviamente, que los matadores y las cuadrillas estén a la altura de ese ganado que va para hacer Lendín. Cuéntanos a la afición de Perú Toros con sus siete grupos taurinos para Lima y el extranjero, así que Perú y el extranjero, sobre el ganado que va a hacer Lendín. Bueno, primero es un honor y un gusto siempre, don Carlos, y a todo su equipo de Perú Taurino, Perú Toros, perdón, es contar siempre y estar presente en todas las actividades que hagamos nosotros de Vuelta a Ruedo y mi persona. Bueno, el tema del toro en Lendín ha sido una preocupación desde un principio, desde el día uno, por encargo del señor alcalde, pues quería un toro presentado, un toro con trapío. Para eso nuestra cabaña peruana es muy limitada, ¿no? Entonces había que trabajar desde antes de que empiecen a abrirse las ventas del ganado. Afortunadamente por amistades como don Manuel Sánchez Paredes, como don Orlando Sánchez Paredes, y como el ganadero Antuco Abarca, de Garpo Bravo, le hemos podido separar los toros con anterioridad, y nos hemos adelantado a las anteriores ferias. De momento, pues, hemos tenido una visita hace un mes, y le hemos visto a los toros bastante bien rematados, faltan algunos todavía, pero estimamos que lleguen los toros con el peso y el trapío que se quiere en una plaza de toros, ¿no? Sin exageraciones, ¿no? Un toro armónico, pero con su trapío y su presencia, que es lo que quiere el aficionado. Y para eso hemos trabajado todo este tiempo. ¿La edad del ganado, mi turugo? Está entre los 4 y 5 años, ¿no? Eso es lo que hemos buscado. Ya en pandemia, pues, han ido los toros con más edad, entonces hemos separado toros con edad entre 4 y 5 años tienen los toros. Yo creo que es importante, ¿no? Héctor, lo que dice el matador Víctor Baravito, ¿no? La edad del toro, ¿no? Porque hay toros que en apariencia son grandes, son fuertes, pero no tienen ni los 4 años. Entonces, este... He tenido conversaciones con amigos de Viraco, que me han dado información sobre el ganado que va a Celendín, y me han dado muy buenas referencias. Y creo que es una apuesta también, ¿no? Que está haciendo Celendín por el ganado de Viraco, porque creo que abre plaza también para otras provincias en la zona, y ver también una alternativa diferente a las tradicionales que tenemos, de que el ganado de Viraco, que ha dado buen juego el año pasado en todas las plazas arequipeñas, donde ha ido, este... Creo que es una... También se leen las puertas, ¿no? Para la zona de Norte, ¿no? Sierra Norte, ¿no? Exactamente, es una ventana, una vitrina que ellos están buscando durante mucho tiempo, todavía Campobrado no había debutado en el Norte, entonces, por medio mío, una amistad que tengo con la ganadería, que yo he sido uno de los primeros que he tentado ahí, y los toreros que he llevado yo también, además de eso, por la calidad de ganado que tiene, ¿no? Si nos remontamos al año pasado, pues, y he hecho una correa muy importante en Viraco, ¿no? Una correa con peso, con trapío, con edad, y la correa embistió. Dicho eso, dicho eso también, se acordarán de que indultó un toro Jesús Enrique Colombo, ¿no? Y salieron dos toros muy importantes para Octavio Chacón. Entonces, en base a eso, nos animamos en poder llevar, este... una ganadería que es emergente y que merece tener una oportunidad en una feria como Celendín. ¿Qué procedencia tiene este ganado? Campobrado, bueno, se hace con vacas de San Simón, con San Pedro, y en los últimos años refrescaron con sangre colombiana, con toros, con toros de, de, del paraíso. Y, la verdad que los toros tienen mucha movilidad, que es lo que, que se busca. Todos nos quejamos a veces que los toros de costa llegan a la, al provincia y se desinflan, ¿no? Entonces, con Campobrado no vamos a tener ese, ese problema y, y van a venir con toros con mucho, con mucho, con mucha movilidad, muchas patas, que es lo que se quiere. Y lo de San Pedro y San Simón también lo están trabajando, los están moviendo los toros, lo que es importante, ya los están haciendo correr en San Simón para que puedan llegar también con, con una movilidad óptima, ¿no? Pues sabemos de que los toros de costa siempre se afectan a la altura y don Manuel no ha sido ajeno a eso y ya están corriendo los toros, eso es lo importante. Matador, este, como sugerencia, ¿no? Y como le comenté al señor alcalde, los días de fiesta de Selendín, las fiestas religiosas son a todo dar, luego empieza ya el tema taurino, pedir que la banda toque en la plaza de armas, ¿no? Porque últimamente lo que hacían es salir a dar la vuelta el pasacalle que hacen con, para luego van a la plaza, pero en la mañana, al mediodía no hay presencia de la banda ahí en la plaza de Selendín. Sería bonito, ¿no? Si es que, por ejemplo, la banda tuviera una retreta quizás un par de horitas, ¿no? En la plaza de armas y que le dé más ambiente al tema taurino, ¿no? No sé si, ojalá que se pueda dar, es un tema ya creo más de la municipalidad, ¿no? Este, que escapa quizás del tema taurino, pero sería bonito, ¿no? Porque le da más ambiente a la, a la, a la fiesta, ¿no? Definitivamente, pues si no hay banda, pues no hay alegría, ¿no? Yo voy a sugerirle al señor alcalde, gracias también por la sugerencia, voy a estar pendiente de eso, voy a tener que hacerle seguimiento para que eso se pueda cumplir, acá es el pueblo y el taurino es, es un hombre que le gusta la fiesta, le gusta el festivo y sin banda, pues, como que se desinfla la cosa, ¿no? Matador, cuéntame de Paquito de Paco Ramos, estuvo en Francia, me parece, estaba tentando en Francia, ¿qué me, qué, qué me cuenta de él? Bueno, Paquito ahorita mismo está en constante actividad, está en constante contacto con el toro, está hablando con muchos empresarios, muchos ganaderos que le tienen mucha fe y cada, semanalmente, y se dedica al trabajo como todos lo saben, de lunes a viernes, pero todos los fines de semana está entrenando, está tentando, hace poco estuvo en Francia, este fin de semana está ahora en Sevilla haciendo campo y así vamos, ¿no? En la lucha, gracias a su constancia ha sido incluido en la feria de julio de Valencia, que nada menos para matar los Miura y los de Cuadri, ¿no? Es una plaza de primera categoría y le hace mucha ilusión camino a Madrid, que esperemos estar en Madrid en septiembre. Enhorabuena Matador, muchas gracias por su siempre preferencia y predisposición. A ver, Héctor, una última pregunta, ¿cuántas tardes van a haber de cuatro toros y cuántas tardes todas van a ser de cuatro toros o de tres también va a haber? Tenemos solo una sola tarde de tres toros, que es el primer día, que es el primer día. Quiero dejar en claro que la estructura de la feria la ha hecho el comité de fiesta, ¿no? El comité, el comité taurino, mi participación en la feria es en todo lo que es el tema de toros, la responsabilidad mía acá es sobre mis hombros sobre los toros y la participación de Paco Ramos, de Joaquín Caro y del Matador de Toros Rafael de Julia. Toda la estructura de la feria lo ha hecho el comité taurino. El primer día van tres toros, el segundo día van cuatro toros y hay un día que tenemos que van cinco toros que es el, es, si no mal no recuerdo, la tercera tarde, la tercera tarde, lo han querido hacer así, yo lo hubiera estructurado de otra manera pero bueno, son criterios que uno a veces no alcanza y la recomendación era otra, incluso yo tuve la sugerencia al señor alcalde y al comité de hacer una correa de seis toros, ¿no? Una última correa de seis toros, hacer tres corridas de cuatro toros manos a mano y la primera una novillada y la última como colofón, una de seis toros para darle formalidad a la feria pero a veces las cosas hay que hacerlas de a pocos, ¿no? No es fácil también cambiar de golpe toda una tradición, ¿no? entonces vamos empezando de a pocos. Matador, cuéntanos de Joaquín Caro, Joaquín es un chico que que está arrasando en España, procede de la escuela de Madrid, precisamente ha tenido como maestro, ¿no? al Matador de Julia, al Fundi, ¿no? también ha sido su maestro, este, Joaquín se presenta en Cutervo, ¿no? y luego va a Celendín, yo creo que también es una buena oportunidad para que se muestre, ¿no? este, ¿qué me puede contarle Joaquín Caro? Bueno, yo con Joaquín estuve en España con su padre, también con Jorge, estuvimos ahí unos pasados unos días en Madrid, en Toledo, y de verdad que este chico a mí me sorprende mucho de la categoría que tiene y de las condiciones que tiene, ¿no? Tiene galones de figura, de verdad, porque se le nota que anda muy suelto, anda para ser un alumno de la escuela, hacer un novio sin picadores, pues de verdad que anda por encima de muchos profesionales del toro. Esperemos que corrobore todo esto en Cutervo, le hace mucha ilusión de venir a Cutervo, ahí hay un tema también porque dicen de que Joaquín Caro va a debutar con caballos en Cutervo y eso también le puede mermar en España porque todos sabemos la realidad de España es otra, al debutar con caballos se les para la temporada, mire el caso de nuestro Julito Alguiar que es un pedazo de torero injustamente replegado de los carteles, entonces yo creo que Joaquín va a dar mucho que hablar en este mundo de los toros, yo le tengo muchas gracias a ese muchacho y es un muchacho con 18 años, entonces esperemos que sea nuestro próximo rocarrey. Sería para Joaquín Caro su segunda presentación con caballos en Celentín. Exactamente, sería su segunda presentación. El que lo apodera, bueno, el que lo lleva es su apoderado es Jorge Caro, es su padre, lo lleva también a la Escuela Torina de Madrid, sabe muy bien de lo que va de lo que va a venir después de eso, después de debutar con caballos, pero Joaquín es un torero que tiene mucha capacidad y va a asumir a los retos y yo creo que vamos a tener un torero importante en esta temporada y en la temporada que viene, ¿no? Lo importante es que no deje de torear, que los chicos que tengan condiciones no dejen de torear porque de verdad que son proyectos muy importantes, tenemos muy buenos proyectos, como Julio Alguiar también, que de verdad que tiene un corte de torero serio y de artista y deberíamos tener más oportunidades para ellos, ¿no? Qué bueno fuera de que, bueno, en este caso yo asesoré una feria que me dejaran a mí abrirme para poder yo poner a todos, yo quisiera poner a todos pero vamos de a poquitos a ver qué se puede hacer en los próximos años, ¿no? Enhorabuena Matador, gracias, gracias siempre nuevamente por la preferencia y esperamos vernos en Salendín en el mes de Julio. De todas maneras. Gracias Matador. Gracias. Gracias. Bueno, estuvimos con el Matador Victor Hugo Garavito dándonos sus impresiones respecto a a la feria de Salendín en torno al toro, ¿no? y digamos a los toreros como son, bueno, el Joaquín Caro que hace su debut con caballos en Salendín previa a su presentación es en Cutermo, ¿no? Este, y Paco Ramos que también ha tenido una buena actividad y va a estar presente como bien lo dice el Matador en la feria de Valencia, ¿no? y el maestro de Julia que, bueno, luego de una para, ¿no? Este, diez años, ¿no? Estuvo en Colombia, le fue muy bien en enero, ¿no? y ahora, pues, este, viene a, reaparece, ¿no? en el Perú a través de la feria de Salendín. Sí, es cierto, este, Rafael de Julia, mira, es el profesor de la escuela taurina del Gillo en España y, bueno, después de un parón de diez años está volviendo a vestirse de luces y precisamente se ha vestido de luces aquí en Colombia en enero y, bueno, donde tenemos referencias que ha estado bien y ahora, pues, desde esa fecha ahora en julio que se vestirá de luces en la feria de Salendín. Bueno, es un corte, un torero de corte clásico ha salido en hombros en Sevilla, en Madrid, perdón, en Madrid por dos oportunidades y, bueno, esperamos, pues, como él mismo dice, tengo mucho que dar todavía y ahí se ha animado nuevamente a vestirse de luces. Hay expectativas por eso también, porque ya que es un maestro tiene 43 años de edad y esperamos para que dé lo mejor de su tabromaquia ahora en Salendín. Aunque, por mi parte, yo pienso de que debería haber en este cartel otros matadores. Hay muchos matadores jóvenes que quieren, están buscando un sitio, están buscando un espacio, abrirse camino en esta difícil profesión, pero sin embargo, la decisión del comité ha sido esa y ahí lo tenemos. Así es, mi estimado Héctor. Bueno, quisiera invitar a Matador Moreno Muñoz. Voy a dar unas palabritas al Matador Moreno Muñoz de Colombia. Matador, siempre es un gusto, gracias por la preferencia. Estamos en vivo a través de Perú Toros, tanto para nuestro país como fuera de él, con nuestros siete grupos taurinos. Ya que lo tengo acá, cuéntanos cuáles son sus proyectos de acá en adelante para ustedes. Bueno, muchas gracias nuevamente, de verdad, pues por invitarme a dar unas palabras. Para mí siempre va a ser un honor, un saludo muy especial a toda la bonita afición de Perú y que nos siguen a través de Perú Toros. Y bueno, la verdad, contento, contento por los resultados obtenidos en el corrido mes de mayo. Hemos estado en seis tardes en las cuales hemos podido triunfar en las últimas de ellas, empezamos en Santa Catalina, cortamos una oreja, vamos a Torocuna donde cortamos una oreja más y rematamos o terminamos el mes de mayo en Huancabelica cortando una oreja en cada toro, dos orejas acompañando la Puerta Grande junto con el matador peruano Juan Carlos Cubas. Y bueno, ahorita en el mes de junio se vienen dos compromisos bonitos para mí, vuelvo a una plaza en la cual me gusta ir, me gusta la afición que hay, que es la plaza de Relave, 25 y 26 de junio estaremos ahí y bueno, ya se viene también un mes tupidito, apretadito en el mes de julio donde hay ya varios compromisos y ya iremos dando, sacando los carteles. Matador, ¿cómo se siente usted acá en el Perú? Usted en Colombia, también en Colombia hay actividad taurina, lógicamente que las aficiones quizás por ahí difieren en algo, pero ¿cómo usted califica la afición peruana? acá hay bastantes festejos en el Perú, ¿cómo califica la afición? Usted ha estado en Santa Catalina, he visto el cariño que le tiene a usted la afición, he estado en Torrocuna también, y soy testigo de lo bien que lo arropan, ¿usted cómo se siente acá en el Perú? Bueno, la verdad es que para mí Perú es mi segundo hogar, es mi segunda patria, yo desde que tomo la buena decisión de empezar a hacer temporada en Perú, que en un principio yo venía solo por dos corridas, y verlo, que como se vive, la fiesta brava en Perú para mí ha sido mágico, siempre lo he dicho y siempre lo voy a repetir, pero es un país que te permite vivir tu profesión, no solo vivir de tu profesión, que es una cosa muy diferente, sino vivir tu profesión, el hecho de tú sentirte torero, y muchos dirán, pues qué es sentirse torero, sentirse torero es eso tan bonito de decir, tengo que terminar rápido, empacar, porque tengo que viajar y llegar al otro pueblo y si no, no me va a dar tiempo, terminar ahí e inmediatamente salir para Lima porque tengo vuelo y tengo que llegar al otro lado, el hecho de tu poder decir, tengo diferentes compromisos, tengo el tiempo contado para poder llegar de un lugar a otro, para mí es muy bonito y cosas tan bellas y tan impresionantes que hace mucho tiempo y lamentablemente no se ha vivido en mi país por el tema de los ataques que hemos recibido y que han mermado tanto la afición, ver cómo en Perú cada vez más aumenta esa afición, o sea, había cosas tan bonitas, yo recuerdo una vez una anécdota muy bonita que nos sucedió con el matador Paco Cortés y desde las 6 de la mañana nos despierta un bullicio de gente y nos asomamos por la ventana y no sabíamos qué era, solo vimos una fila como de 4 o 5 cuadras y yo, ¿y esto para qué será? o que cuando ya nos despertamos, nos alistamos, bajamos a desayunar, nos enteramos de que la fila era de gente para comprar boletas para la corrida por la tarde, de verdad que esas son cosas que a uno le llenan el alma, le hacen sentirse torero, le hacen sentirse artista, le hacen sentirse torero y cada vez más feliz y como tú dices, ¿no? el como me arropa aquí la gente, el cariño que me tienen y ahí poquito a poquito nos vamos haciendo más conocidos, gracias a Dios, aquí en un país tan bello y tan taurino como los Perú. Enhorabuena Matador, gracias siempre por su preferencia, esperamos vernos en una plaza de toros. Ojalá se sea muy pronto, muchísimas gracias. Gracias, gracias Matador, gracias. Bueno, soy Matador Moreno Muñoz estuvo con nosotros, bueno Héctor, damos por terminar la transmisión, algunas paraditas finales por favor. Sí, por supuesto, Perú Toros, ustedes saben los grandes acontecimientos taurinos, ahora les hemos llevado a la conferencia de prensa de lo que será pues esta feria en homenaje de la Virgen del Carmen en Celendín, Cajamarca, Perú, para lo que está en el extranjero y que están todos invitados pues a esta festividad que dura cinco días, cinco tardes de toros, se le ha denominado la Feria del Toro ya que nos están garantizando que el toro va a estar con peso, edad y trapío y esperamos pues que den un buen juego y los matadores estén a la altura y por supuesto le corten las orejas para disfrutar de estas bellísimas tardes soleadas tardes de sol dicho sea de paso es verano en Celendín. Así es y bueno y de mi parte muchísimas gracias a toda la gente que sigue a la plataforma de Perú Toros les habla como siempre Héctor Vásquez y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Siempre también nos invitamos a visitar ilusiones taurinas ¿no? De nuestro amigo Héctor Vásquez ¿no? Con la información taurina del momento estas son bueno las últimas vistas de están haciendo luchito de de este hermoso lugar taurino frente a nuestra bicentenaria Plaza de Hacho ¿no? Estas son unas los cuadros taurinos que que bueno están acá mostrándose acá en la parte es la parte de sombra de nuestra bicentenaria Plaza de Hacho ¿no? Tremenda figura el torreo Bien amigos de Perú Toros con esto damos por terminada la transmisión directamente desde la desde el sector de sombra nuestra Plaza de Hacho ¿no? espero que que las imágenes que les hayamos brindado haya sido de su agrado y vemos a nuestro amigo Donnie famoso con las banderías Donnie ¿cómo está? estamos acá con Torero Torero ¿cómo está? ¿cómo está? estamos en vivo para Perú Toros estimado Donnie cuéntame de tus banderías ya son muy conocidas en todo el ambiente taurino así es sí estamos ahí con con la fabricación de las banderías ya muy conocidas en el sector taurino ¿no? y estamos ahorita estamos también tratando de cerrar con con la feria Celendín que nos vamos para para Celendín entonces estamos también con las con las banderías que vamos a mandar para el sur para la feria de Coracora Pausa Chumpin Cuyo entonces muchas ferias taurinas también estamos tratando de llegar a todos los lugares ya que son de buena calidad y estamos listos para atender a todas las ferias del Perú también estás en el tema transporte Donnie así es el tema transporte de Torero siempre ha sido una un emprendimiento ¿no? taurino que tenemos transportamos a todas las cuadrías de Torero a todas las ciudades taurinas del Perú también entonces ¿por qué no brinda su teléfono acá a todos a los aficionados que están en línea para que puedan llamarte en todo caso contactarte no sé a través de un correo un Facebook o este algún medio para que te puedan identificar así es a ver les brindo el número es 972 843 040 y este en mi Facebook me encuentran como Donnie Camargo ahí tenemos el tema de las banderías y el tema del transporte pero bueno Donnie gracias gracias bien amigos de Perú Toros con las imágenes del sector de sombra con una hermosa imagen de la Torre Ingunza nos despedimos siempre agradecidos por su sintonía y estaremos en cualquier plaza de Toros ahí le paso con nuestro hijo Héctor me parece que debemos entrevistar a la mujer chilica una chilica ¿qué te parece? claro hay que invitar nos tenemos acá una representante de la provincia de Celendín este sería bueno que a ver si unas palabritas de invitación para toda la afición para que asista a Celendín pues nada les invito a visitar Celendín es un pueblo maravilloso la gente es muy cálida muy amigable y es excelente los invito a la Feria de Toros y a toda la fiesta además a conocer todos los lugares turísticos pronto se va a lanzar una app para que toda la gente que quiera ir pueda descargársela y bienvenidos muchas gracias bueno bien amigos ahora sí nos despedimos directamente desde la del sector sombra de la plaza de Hacho ¿no? este agradeciéndonos por sintonía nos vemos en cualquier momento y en cualquier plaza de Toros gracias a mi amigo Héctor Vázquez por apoyarme en estas transmisiones seguiremos luchando siempre a favor del toro muy amable hasta la próxima gracias gracias gracias